Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar. Compartimos con ustedes los títulos más destacados para este día. Cansados de la indiferencia. Preadjudicados del IPB siguen reclamando para que les entreguen las viviendas que esperan desde hace años. Se dirigieron al Instituto Provincial y no fueron atendidos porque el personal administrativo se encuentra en receso por la gripe A. Los denunciantes se mostraron indignados porque un policía de seguridad del organismo les informó que Pedro Molas los atenderá recién en el mes de octubre. Anticiparon que hoy tomarán medidas extremas, usurpando el barrio 80 viviendas. El aumento del boleto ya es un hecho. El director de transporte Carlos Regalado informó a Catamarca S Noticia que hoy se mantiene una reunión con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia para establecer la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros debido al reclamo que los empresarios de transporte vienen realizando. Se tomará como parámetro el costo del kilómetro, sin embargo, no se ha definido aún el precio final al que ascendería el boleto. Quieren llevar al poncho al interior. La Comisión Directiva de la Cámara de Turismo propuso al Ejecutivo Provincial que la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se realice en el interior de la provincia como una alternativa que aportaría al incremento del flujo turístico. Ahumada manifestó que se encuentran a la espera de la respuesta del gobernador de la provincia para determinar los detalles y las fechas. ¡Gracias!